¡Vaya, chicos! ¡Bienvenidos a este capítulo de Doodle! ¿Qué va a hacer Bob Esponja? ¡Oh, qué loco! ¡Hola, Loki! ¿Cómo estás? Creo que Bob Esponja quiere hacerte enojar. ¡Oh, salud! ¡Oh! ¡Hola! ¡Vaya! Yo creo que todo esto es muy divertido. ¡Oh! ¡No llores, pequeña! ¡Bob Esponja está aquí para ti! ¡Wow! ¡Tom! ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a comer toda la sandía? ¡Oh, qué loco! ¿No? ¡No! ¡Vaya, pobre Tom! ¡Quieres tomar leche! ¿Y Bob Esponja? ¡No lo deja! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo, Bob Esponja? ¡Vaya! ¡Un delicioso sándwich! ¡Ahora le toca el turno a Jerry! ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¡Bob Esponja, no seas malo con Jerry! ¡Wow! 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 ¡No puedo creerlo! ¡El pobre Jerry ha sido derrotado! ¡Uh! ¡Soy yo, perras! ¡Oh! ¿Ah, hola? ¿Sí? ¿No? ¡Venga, no! ¡Ok! Voy en camino. ¡Adiós! ¡Hola! ¡He llegado, idiotas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Me encanta esto! ¡Uh! ¡Hola! ¿Quieres una Coca-Cola? ¡Sí! ¡Salud! ¡Oye! ¡No me molestes! ¡Tengo una idea! ¿Quieres un poco de esto? ¿Sí? ¡Un poco de esto aquí! ¡Y ya verás! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Inventos! ¡Muy bien! ¡Y Coca-Cola! ¡Uh! ¡Aquí viene! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Muy bonito! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira cómo crece! ¡Muere! ¡Sí! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el mejor! ¡Oh! 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 ¡Mi boca! ¿Dónde están mis ojos? ¡Oh! ¡Ahora sí estoy completo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Oh! ¡Un poco de esto! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Mentos! ¡Sí! ¡Y un cohete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Uh! ¡Eh! ¡Perdedores! ¡Muere! ¡Tú también! ¡No! ¡Yo no! ¡Esto dolió mucho! ¡Oh! ¡Sí! ¡Esto dolió mucho! Gracias por ver el video